La NICA Act, aprobada por el Congreso, entra al Senado. Ha existido mucha discusión el año pasado en el sentido de que no existía en el Senado el clima político para interesarse en este tema. Ahora pareciera que están cambiando, por lo menos se escuchan muchas preocupaciones en el ámbito del sector privado, en la gestión de cabildeo que está haciendo en Washington el empresario Carlos Pela. Bueno, quiero decirte que para muchos fue una sorpresa que de repente fuese introducido como un proyecto de ley en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Y lo más interesante es el elenco de patrocinadores que había ahí. No eran solo los senadores Rubio y Cruz, por ejemplo, republicanos, sino que se sumaron a ellos demócratas de mucho peso, como el senador Durbin de Illinois, veterano del Congreso. Otro cuarto bate del Senado, como es el senador Leahy, que vos lo conoces seguramente. Y Bob Menéndez, que en su época era el señor Latinoamérica, el que más de cerca seguía a nuestro subcontinente. O sea que ya no es un proyecto de ley solo de los republicanos, sino que uno de los pocos en el Congreso actual norteamericano que cuenta con respaldo y respaldo fuerte de ambos partidos. ¿Es posible que esta ley se apruebe en el próximo semestre en Estados Unidos? ¿Qué consecuencias tendría para la economía nicaragüense? Vamos, la gente se pregunta, ¿qué es peor para el país? ¿Las sanciones de la Global Manitsky, la NICA Act o la combinación de ambas? Bueno, lo peor sería la combinación de ambas. Porque yo soy una de las personas que piensa, Carlos Fernando, que esto sería o afectaría enormemente la imagen del país. Y eso es importantísimo, porque en este momento si un inversionista norteamericano o europeo o hasta chino de la República Popular China está viendo dónde poner o colocar su plata, si ve que hay un país que tiene problemas serios políticos con la economía más grande del mundo y con la más importante para Latinoamérica, y a la cual se suman todos aquellos aliados de los Estados Unidos, yo creo que lo pensaría dos o tres veces. Yo estaba leyendo antes de la entrevista que hay buenas noticias para Nicaragua. Acabé de salir en la revista con Dennis Nas que Nicaragua es un buen lugar para ir a pasar vacaciones. ¿Cuánto tiempo estarían gente viniendo acá si de repente se percatasen de que hay una suerte de marca de caín en nuestro país por estos problemas políticos? Problemas que son tan serios, Carlos, que ya están figurando en los informes del Fondo Monetario Internacional. La gestión del empresario Carlos Pelas que reunió recursos económicos de distintos empresarios para contratar en Washington al Carmen Group. ¿Tiene impacto esa gestión en el concierto del Congreso y el Senado norteamericano? ¿Se conocen de otra clase de gestiones del mismo nivel, del mismo peso y la misma influencia de los empresarios aquí en Managua, en el Carmen o están enfocados solamente en Estados Unidos? Yo honestamente, yo conozco al grupo Carmen. Ellos buscaron cómo cabildear cuando yo era embajador allá y en ese momento no tuvimos cabildeador oficial. Pero lo que te puedo decir lo siguiente, mi apreciación, sobre todo con la decisión tomada en el Senado de introducir este proyecto de ley y un proyecto de ley que a mi criterio es más severo que el anterior o el de la Cámara de Representantes, demuestran que cualquier cabildeo que haya por parte del gobierno o del sector privado hasta la fecha no ha sido efectivo. No ha sido efectivo. Entiendo que iban a venir la gente del mismo grupo Carmen acá a una reunión con sus patrocinadores. El mismo día que el Senado introduce su versión de la NICADAC, o sea que esta gente la agarraron movida. Y el trabajo de uno de los trabajadores de los cabildeadores es alertar al país cuando hay un problema dentro del marco para el cual ellos fueron contratados. Mi pregunta es, ¿debería el sector privado, los líderes del sector privado, poner, digamos, todo su empeño, todo su esfuerzo en Washington? ¿Lo están haciendo en Managua? Yo creo que lo más importante, te repito un mensaje de hace unos minutos, lo más importante ahora para Nicaragua y para el gobierno de Nicaragua es demostrar que están genuinas, sinceramente comprometidos con retomar el sendero de la democracia representativa. Y en ese sentido me parece a mí que el sector privado, que es prácticamente el único que realmente tiene un diálogo con Daniel Ortega debería de ser hincapié en la labor interna aquí en Nicaragua. Porque si no hay cambios reales y genuinos, si aquí lo que hay es muchos cambios cosméticos. ¿Incluida la posible salida de Roberto Rivas? Es que yo creo que lo de Roberto Rivas y su salida no cambiaría nada. Sería una señal. Mucho más importante que no juramentar a concejales y alcaldes. Pero no sería a mi criterio suficiente. Tendría que haber una serie de acciones que restableciesen por lo menos la esperanza legítima de que Nicaragua está tomando otra vez el camino a la democracia. Una última pregunta a propósito de esperanza y camino de mediano plazo. La OEA avaló en el informe que se presentó en Washington en las elecciones municipales. Al día siguiente se sancionó al presidente del Consejo Supremo Electoral, digamos que arbitró esas elecciones. ¿Cómo queda la OEA? Yo creo que fue una sorpresa para la OEA lo que pasó. Creo que todos aquellos que creemos que la OEA podría servir de acompañante en un mejoramiento de nuestra situación democrática. Por un lado, dice que estaban correctas las elecciones acá. Inmediatamente los Estados Unidos dicen no, porque si no, no hubieran acogido a Roberto. Mi interpretación cruda de lo que pasó es que los Estados Unidos dijo no tenemos confianza en el progreso que se está realizando con la ayuda de la OEA en Nicaragua hasta la fecha. Sé que el representante Sullivan de la OEA en Washington expresó sus graves inquietudes acerca de la democracia en el mismo momento que la OEA presentó su informe de Nicaragua. Gracias al ex canciller Francisco Aguirre Zacasa. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.